Eres tú el amor que yo soñé, lo que tanto decía, mi bella princesita. Eres tú la rosa perfumada, mi bella y dulce amada, mi linda mujercita. Eres tú la razón de mi existir, la que me hace vivir mi dicha y mi alegría. Eres tú mi existir al despertar, el aire que al respirar llena mi cuerpo de vida. Eres tú, eres tú, esa primavera alegra al rosal, el rosal de mi vida. Eres tú, notas de mi canción, eres mi inspiración, los versos de mi rima. Eres tú, de mis noches la luna, eres la que se alumna, mi preciosa mujer. Eres tú, agua en mi desierto, que te busco seriento, que te calmas mi ser.